Muy buenas, lo dejamos por aquí en Resident Evil 4 Vamos a seguir con la campaña Lo dejamos aquí cuando estamos con Luis Sierra En esta casa porque Nos vienen los amigos Ahí está el buhonero Nos vienen a matarnos y a coger a la hija del presidente Y nada, vamos a seguir Con este gameplay Y con esta campaña Dos rutas Hace unos momentos Lord Sadler me informaba de que nuestros hombres Habían derribado un helicóptero militar estadounidense No debería llegar más ayuda Durante un tiempo A menos que el gobierno de los Estados Unidos Encuentra al traidor Solo podrán efectuar operaciones De infiltración a muy pequeña escala Debemos aprovechar esta ventaja Y capturar a la chica Los dos americanos Solo pueden salir de nuestro territorio Usando una de las dos rutas posibles Ahí es donde los interceptaremos Haremos un uso intensivo De nuestras fuerzas personales Concentramos a todo el mundo En una de las rutas Para asegurarnos de que no se nos escapan En la otra ruta Apostaremos a nuestro inestimable gigante Joder, otro gigante Tomen el camino que tomen La gente y la chica Nunca saldrán con vida de aquí Vale, por nada Nada que... Nada, hazle Que no se puede Con vida de aquí Yo no me quiero nada Pero bueno, vale Bienvenido A ver, ¿qué nos dices? Got a selection A good thing What are you selling? La otra no me gusta Is that me? Ah Thank you What are you buying? Come back anytime La ruta al gigante La derecha Creo Si, vale Venga, vamos a apostar por la derecha Mierda Voy a seguir a la izquierda No Quiero a la derecha Esa Vamos He dejado ahí Unas palillas de pistola Este capítulo lo voy a subir en 1080 Y de aquí en adelante ya todos 1080 Para que lo gocéis Con gusto Y alegría A ver Aquí hay una piedra Espero que no nos tiren Aquí hay una puerta Vale A ver Hola amigo Con la regla 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 Oye Me da bien que no No, eh Me da bien que no No lo vamos a cargar Toma Toma Hostia Si le tiro una granada A cebadora Uy No hago nada ¿Por qué? Vamos a escalar 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Esta vez me lo cargo! ¡Curao! A ver... ¿Dónde tiene que estar para que le caiga la piedra? Aquí, ¿no? Vale ¡Leon! ¡Ahora! ¡Joder! Voy a volver atrás ¿Te arrepese igual? Sí, pero no está ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Está trabajando en España tan baja? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te he hecho daño! ¿Has llevo consigo... ¡Suscríbete al canal! Vuelve a tomarte un ayerbo. No, esta vez el huevo, venga. Joder. ¿Ya está? ¿Ya? Vale. Joder. Me ha dejado sin balas y sin nada. Sería más rentable comprarme una zampuente sin una zampuente, la verdad. Pero bueno. ¿Qué hay aquí dentro? Mira, munición perfecta. Acá hay más cosas. Vamos. Vamos a equiparnos la pistola que irá mejor. A ver. Munición, munición. Por un tarro. A ver. Oye, ¿y por qué aquí arriba hay barriles y no los puedo coger? Puedo subir por alguna parte. Eh. Gema Púrpura. Perfecto. Ni la había visto. Uy. Esto nos viene perfecto para la jarra. O sea, para el... Ven. Ya llevamos dos. Nos queda una. Recargamos... Y nos vamos. Venga. ¿Y ahora qué toca? No lo sé. Ahora veremos. Las puertas del castillo. O de algo. No sé. Parece las puertas grandes. Como la guía. Como la guía. Como la guía. Como la guía. Oh. Dulce música. Defensa final del pueblo. Evidentemente he subestimado a la gente americana. Aún está vivo. Creí que podríamos esperar hasta que el huevo eclosionara en su cuerpo. Pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces. Vale. Tendremos que ocuparnos de esta pega. Deberemos cambiar nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Por el momento dejaremos la caza de Luis y acarralaremos a los dos americanos. Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar al punto en el que se deja el teleférico. En un lugar perfecto para atenderles una emboscada, si todo lo demás falla. Tendrán que vérselas conmigo para atravesar la última puerta. La salida de este pueblo. Esta puerta solo podrá abrirse ante mi presencia. Vale. Pues nada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué la veas? ¡Maldito fuego! ¡No la ves! Bonero, ¿qué pasa? ¡Bienvenido! Tengo una selección. ¿Qué estás comprando? No tiene nada nuevo. La culata de la pistolita. ¿La compramos? ¿Es todo? Venga. Vamos a comprarla. Hehehehe. Thank you. What are you selling? A ver, ¿qué podemos vender? Las espinelas. Hehehehe. Thank you. Las hierbas me quedan dos, pero no voy a vender una. Ni las dos. Las voy a estar ahí. A ver. Come back, editor. A ver. Combina. Ah, pero las sigo teniendo aquí. Me ocupo a tres espacios. Pero mira, ahora... La tengo ahí equipada. Un nuevo pistolón llevo ya. Pues vamos al teleférico. Los cojones. No te ralentiza el fuego, ¿no? No. No. Wait. Follow me. Va como aliento. ¿Por qué? Pero es que no estoy atiendo. La. ¿Por qué? Ahí hay un tio. Ahí otro. Ahí otro. Ahhhh! Mira lo que hace con el puño. La herlay. Ahí abajo otro. Ahí hay otro. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿La fiesta? ¿O algo? Mira cómo cae. Joder, joder. Con el VN, tío. Ay, que no puedo apuntarles. Ah, las balas, corre. Adiós, querido tío. Ahí otro. Bueno, se nos cae muy abajo, pero... ¿Lo arrastra el teleférico? Ya no quedan mal, ¿no? ¿Vantana? ¿La piedra? No quedan mal, ¿qué? No quedan mal, ¿no? Pero no, ¿no? No quedan mal. No quedan mal. Sofía y ahí. No quedan mal. Sofía y eso. hay ventanas en las piedras es que no, es que en la montaña es que en la montaña es que en la montaña espera vale sígueme no, sígueme, a ver no, 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 mejor me esperas espera una piedra la sangre reciente ¿se habrá celebrado aquí algún ritual? puede un cofre ojo de gato amarillo perfecto, para la jarra de cerveza vamos a ver ya tiene dos bien, 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 vamos avanzando con las jarras y con la máscara pálame ahora sí, sí joder, otra vez bonero, tío ¿tú qué haces? ¿te le transportas con un botón o algo? no, 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 no Vamos a guardarlo. ¡Hola! ¡Eso! ¡Que la fea! ¡Mita sea! ¿Dónde es? No se le pueden comprar granadas al monero, no sé, nos mola. Con granadas del mundo sería más feliz. La casa donde torturan a la gente. Muy mal, no me gusta. ¡Mita sea! ¡Mita sea! ¡Mita sea! ¡Los! ¡Mita sea! ¡Mita sea! ¡Mita sea! ¡Es el Raputín! ¡Masotros! ¡Gal m Посor presidenta! ¡Muy mal! El juego está en Steam muy mal. Arreglarlo y luego lo ponéis. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Saca la columna! ¿Qué pasa, negro? ¡Dios! ¿A esto quién crees tú que me lo voy a cargar yo con la pistola? ¿A dónde vas? ¡Vamos! ah no me cabe vale pues la dejo la dejo le tiro una una de estas y ahora te tiro la otra levanta ahora pero por qué estoy abajo hay que caer el suelo el tonto corre aprovecha esta esta subió para arriba ah no me cedes yo te quiero yo te lo digo por qué te ralentizo a juegos no puedo para ser a 10 fps pero me ponía que eran 60 fps reales no han dimau pero por qué le das si te he pegado un tiro un calabo a ver vale se ha caído se ha caído se ha caído dejo 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 que No puedo jugar a la silla, un poco. ¿A qué? ¿Me sacas algo? ¿Estás muerto? Bien. ¿Ahora qué? Ya salió el ojo, señor. ¿Qué quieres? ¿Te lo vuelvo a poner o algo? Tremendo todo. Ojo de cristal. Vale. Buen premio para mi vitrina. 100.000 pesetas. Bala. No me dejo nada, ¿no? Sí, mira, me dejo aquí. ¿Estás bien, Leon? ¿Estás bien, Leon? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Hay muchas balas de rifle que no necesito porque no utilizo, casi. Y... las coquetas también. Vamos a equiparnos de rifle un poco. Vamos a equiparnos de rifle un poco. Vamos a equiparnos de rifle un poco. Ay... Vamos a bolero. Hieman. Buen premio para joe. Bueno, estamos viviendo así. Uh... Bueno... Buenos días. Pues no... Paisen lookin... No. Paisen, travaban. Paisen, ensin煮os Holy,nhá. Espero que ahora pesen bien. A Banque, ¡CóL-rveme ya estoy aquí! Para cosas más,억 helpes aquí. Paisen, ya está bien. Por eso, υyan. No, 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 no. Esta luz parece algún tipo de escáner de retina. El ojo. ¡Tecnología punta! Un castillo. ¡Un castillo! ¡El castillo, no! La parte del castillo. ¿Sabéis lo que le va a pasar a estos hombres, no? Van a morir. ¡Agárrenlo! ¡Míralo! ¡Míralo! Sigue caminando como una gallina. ¡Míralo! 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 5.000 pesetas, perfecto. 2.000 pesetas, perfecto. ¡Suscríbete al otro lado de la pared! ¡Sí! ¡Suscríbete al otro lado de la pared! ¡Suscríbete al otro lado de la pared! ¡Suscríbete al otro lado de la pared! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver qué pasa aquí! Estamos dentro del castillo y aquí está el buhonero otra vez. ¡Qué pesado! ¡Pesado que eres, buhonero, hombre! ¡Pesado, hombre! ¡Hombre, algunas veces me vienes bien! ¡No! ¡Ve un cofre! ¡Ve un cofre! Maletín grande. ¿Lo compramos? Por supuesto que sí. Gracias. Joder. Esta... Esta la compraremos. Esta la compraremos más adelante. Arma antidisturbios. Esta escopeta es efectiva incluso desde largas distancias. Vale, esta escopeta también la compraremos, pero más adelante. Rifle semiautomático. No creo que lo compre porque no lo voy a utilizar. Lanzaminas. Esa arma dispara minas especiales que se fijan en los objetivos y explotan al cabo de un tiempo. La compraremos también. Todo lo que sea comprar. Mi lanzamina... Nada, nada. Venga. ¿Qué estás comprando? Vamos a trucar la red 9. Perfecto. Vamos a trucarla. Potencia. Sí. Gracias. 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 Welcome. Got some rare. What are you buying? Come back any time. A ver, señora de las gafas, what me dices? Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunt again. Craig, just my luck. In HD, no. En 1080p. Bueno, si tardo en subirlos, lo siento, pero es lo que tiene. Mi internet es un poco basura y... Nada. Hasta el siguiente vídeo. Servuencia of this place, показывare, what!? But the three gates. Then, if you will... In here.